Bienvenidos a esta segunda masterclass sobre evaluación y selección de inversiones. Retomamos la presentación por donde la habíamos dejado en la primera masterclass y comenzamos viendo algunos problemas que nos puede plantear la utilización del criterio del TIR y la utilización del criterio del BAM. Fijaros, cuando decíamos que una de las críticas que se le podía hacer al criterio del TIR era que dependía en gran medida de cuáles eran los flujos de caja que había en el proyecto, fijaros, aquí tenemos dos proyectos, un proyecto A y un proyecto B. El primero tiene una inversión superior al segundo, pero el primero lo que presenta es un crecimiento más o menos constante de los flujos de caja. Sin embargo, el proyecto B, con una inversión menor, lo que hace es que genera una serie de flujos de caja con altibajos. Fijaros, dependiendo de cuál sea el coste de financiación y cuál sea el coste con el que la empresa accedería a los recursos, nos podríamos encontrar en la comparación de estos dos proyectos con esta situación. Si la empresa se está financiando su patrimonio neto, su pasivo, da una media final de menos del 12%, nos encontraríamos con que el BAM nos resultaría más interesante para el proyecto A que para el proyecto B. Pero imaginaros una empresa que tiene un coste del capital en torno al 15%. Este coste del capital del 15% me arrojaría una lectura totalmente diferente. El proyecto en el que tendría que invertir sería en el proyecto B en vez de en el proyecto A. Y si os fijáis finalmente, la TIR del proyecto B sería del 27% y la TIR del A del 22%. Entonces, nos podemos encontrar un criterio del BAM con diferentes respuestas, dependiendo de cuál es el coste al que la empresa está adquiriendo el capital que necesita para realizar sus inversiones. Y veríamos que el TIR del A y del B, el más interesante sería invertir en el proyecto B. Esto sería congruente solamente si el criterio del TIR solamente coincidiría con el criterio del BAM para aquellas empresas que tienen un mayor coste del capital al 12%. Imaginaros que una empresa tiene un coste del capital menor del 12%. Esta empresa, si hace el análisis mediante el valor actual neto, vería que debe de invertir en el proyecto A. Sin embargo, si calcula el TIR, debería de elegir con el proyecto B. Porque el criterio del BAM me dice una cosa totalmente contraria al criterio del TIR. Por lo tanto, es muy importante que tengamos en cuenta a la hora de comprobar cuál es el criterio de selección que debemos de utilizar, cuál es la estructura de nuestro flujo de caja del proyecto. Y realizar también un pequeño análisis de sensibilidad. Imaginaros una empresa que se está financiando en torno al 10%. Esta empresa que se financia al 10% si hace un análisis exclusivamente del BAM invertiría en el proyecto A. Sin embargo, imaginaros que por algún motivo de pérdida de liquidez o algún motivo de pérdida de solvencia, esta empresa de repente empieza a tener que pagar más caros sus fondos. Es una empresa con mayor riesgo y por lo tanto acceder a los fondos les es más complicado. Esta empresa, imaginaros que pasa del 10% al 15% de coste de financiación. Los proyectos que hubiera decidido invertir en las condiciones en las que se encontraba anteriormente no serían los mejores proyectos en las nuevas condiciones. Por lo tanto, es importante comparar cuál es la lectura que nos da el criterio del BAM con el criterio del TIR y a mayores realizar cuáles pueden ser las repercusiones en la toma de decisiones que puede tener un cambio en el coste de financiación de la empresa. Otra situación anómala en la que nos podemos encontrar al hacer el análisis del TIR es que nos encontremos una doble solución. Fijaros en este caso, para los flujos de caja del proyecto dado tendríamos una TIR del 0% y una TIR del 11%. Ambas son válidas, lo que sí habría que ver cuál es el valor que nosotros deberíamos de elegir. Para ello tendríamos nuevamente que analizar cuál es el coste de financiación, el coste que me cuesta acceder a los recursos propios y a los recursos ajenos de mi empresa para elegir cuál sería el TIR más apropiado a las circunstancias en las que se encuentra mi empresa. Finalmente, vemos que tampoco tiene por qué existir siempre una TIR. En este caso, vemos que para distintas tasas de coste de acceso al capital de una empresa nos encontramos con que el BAN nunca se hace cero. Vemos que solamente se podría aplicar el criterio del BAN. Este criterio del BAN, según va aumentando el coste del acceso al capital de la empresa, iría descendiendo pero nunca llega a hacerse cero. Por lo tanto, existiría BAN, se podría aplicar el criterio del BAN pero no se podría aplicar el criterio del TIR porque sencillamente no existe. ¿Cómo se podría solucionar algunos de estos casos anómalos? Pues utilizando el criterio de la TIR modificada. Este criterio lo que hace es dividir en dos partes, dividir una tasa utilizando una tasa de financiación y una tasa de reinversión. En vez de utilizar una única tasa de actualización, utilizaríamos dos tasas. De forma que los posibles altibajos que pueden existir, por ejemplo, en proyectos en los que de forma alternativa se obtienen resultados, se obtienen flujos de caja positivos o negativos o que van saltando mucho, que, por ejemplo, un año me dan un beneficio pequeño y al año siguiente me dan un beneficio muy alto, la utilización de este criterio en este tipo de flujos de caja con mayores altibajos podría solucionar el problema dándonos una TIR única. Una vez que hemos visto estos casos anómalos y la posible solución de estos casos anómalos mediante el criterio de la TIR modificada, lo que haremos será realizar una pequeña introducción al proceso de la valoración de las empresas. La selección de inversiones lo que me permite es, para un inversor con una serie de recursos limitados, una serie de recursos concretos, elegir cuál es la mejor de las inversiones para la capacidad de inversión que tiene este inversor. ¿Qué ocurre? La capacidad de inversión, el invertir en un proyecto, irá unido a la valoración de este proyecto. El inversor, lógicamente, invertirá en el proyecto que mayor valor le ofrezca para el horizonte de inversión que el inversor dispone. El valor de la empresa será el valor de la cartera de proyectos de inversión. El valor de una empresa se define como el valor de sus activos. ¿Por qué? Porque los activos son los que la empresa mantiene para obtener una serie de beneficios en el futuro. Los activos son los que generarán los beneficios. Por lo tanto, el valor de estos activos, más el valor de los futuros beneficios que generen en el tiempo, será el valor de la empresa. ¿Qué problema existe para realizar una valoración desde esta perspectiva? Que, lógicamente, imaginaros el caso de los activos corrientes. Son activos que continuamente están cambiando. Son activos que perduran en la empresa una semana, un mes, un trimestre. Y, por lo tanto, existe una tremenda variabilidad entre lo que se pueda predecir para un corriente, para el activo corriente, respecto a lo que se esperaba, de lo realmente obtenido a lo que se esperaba. Y, luego, nos encontramos con otro problema, que sería la dificultad de estimar cuáles son los flujos de caja en distintos proyectos. Claro, para realizar una perspectiva desde el activo, desde cuáles son los beneficios que se va a obtener de una inversión, deberíamos de conocer la naturaleza, sobre todo, de las operaciones de la empresa. Si no conocemos bien cómo funciona cada uno de los activos, cuál es el margen comercial, cómo funciona la empresa, pues, lógicamente, será bastante más complicado el realizar la valoración. ¿Cuál es la solución que se propone? Cómo el activo está directamente relacionado a través del balance con el patrimonio neto y con el pasivo, lo que haremos será estudiar la parte derecha del balance, de la parte del patrimonio neto y del pasivo. ¿Por qué? Porque sabemos cuánto nos cuesta acceder a los recursos del pasivo, sabemos cuánto nos cuesta el patrimonio neto, existen diferentes herramientas para calcular el coste del patrimonio neto y del pasivo, y, por lo tanto, podremos realizar una mejor aproximación al valor del activo. El valor de la parte derecha del balance deberá de ser equivalente al valor de la izquierda, por lo tanto, es otra forma de verlo, pero totalmente equivalente. Una empresa es una cartera de proyectos de inversión, de herramientas que nos permitirán obtener un beneficio futuro, pero, viéndolo desde el lado del pasivo y del patrimonio neto, la empresa se define como una cartera de instrumentos financieros, una serie de instrumentos financieros, de herramientas financieras, que le permitirán a la empresa acceder al capital. Se puede tener en cuenta, como vemos en este caso, el valor de los activos sin tener en cuenta los impuestos, en el cual el valor del pasivo será el valor de la deuda más el valor del patrimonio neto, o, considerando los impuestos, tendríamos el valor de la deuda más el patrimonio neto, descontando el valor de los impuestos, puesto que la deuda siempre va antes de impuestos, la deuda genera un beneficio fiscal. En comparación con el patrimonio neto, la deuda supone una ventaja a nivel tributario. Es necesario que olvidemos el concepto de que el activo de renta fija no tiene ningún tipo de riesgo. Es un activo, la renta fija es un activo que desde el momento de la compra se compromete a pagar una serie de beneficios, una serie de intereses prefijados y finalmente devolverme el importe que yo he invertido. Pero existe la posibilidad, por ejemplo, de que esta empresa tenga problemas de solvencia y tenga que cerrar. Por lo tanto, si la empresa cierra, lógicamente no me podrá devolver el capital que yo había invertido en esta empresa. Esto se conoce como riesgo de contrapartida. Y nos encontramos con otro tipo de riesgo, que sería el riesgo de mercado. Que es, si yo compro un producto que me ofrece un tipo de interés y de repente este tipo de interés se queda por debajo del mercado, existen otros productos que me dan un mayor interés, el tener este activo me está generando pérdidas. Porque con el mismo capital yo podría haber invertido en otro tipo de deuda, en otro tipo de pasivo de otra empresa, que me estaría generando una mayor rentabilidad. Si la empresa ya tiene deuda en el mercado, vemos que la deuda lo que hará será pagar el interés que se ha comprometido a pagar al propietario del título y estos tipos de intereses darán una tasa de rentabilidad para el propietario. La empresa se ha comprometido a realizar una serie de pagos, esta serie de pagos darán un tipo de interés, finalmente una tasa interna de rentabilidad al poseedor de estos derechos de cobro. En el caso en el que la deuda no esté en el mercado, lógicamente nos encontraríamos con dos posibles situaciones. La empresa ha sido calificada su riesgo por una agencia de rating o la empresa no ha sido calificada por una empresa de rating. En el caso en el que existe un criterio, una opinión de unos profesionales de una agencia de rating que determina cuál es el riesgo que tiene invertir en tu empresa, lógicamente el pago de intereses que tendrá que hacer tu empresa, a los que se tendrá que comprometer, será el tipo de interés del riesgo propio mío más el tipo de interés de invertir en un activo que no tiene riesgo. Por lo tanto, el interés que debe pagar la deuda de mi empresa será el interés que tendría el pagar en un tipo de activo financiero que no tuviera riesgo, en otra deuda que no tenga riesgo, que en Europa sería la deuda alemana, más el riesgo que implica invertir en mí en lugar de invertir en la deuda alemana. En el caso en el que no existe una clasificación crediticia, no ha sido publicado ningún tipo de rating, no hay ningún especialista que haya valorado mi solvencia y el riesgo que supone invertir en mí, lo que tendremos que hacer, lo que cualquier inversor tendrá que hacer en el mercado, será comparar el riesgo que tiene mi empresa, que no ha sido valorado, con el riesgo de otra empresa de características similares que sí tenga un riesgo, que sí haya sido valorado su riesgo por profesionales de agencias de rating. Y en el caso en el que no exista ninguna empresa comparable, lo que habrá será que calcular la solvencia que yo tengo, de forma que, cuanto mayor sea mi solvencia, mejor será el riesgo de invertir en mi empresa. En el caso final, en el caso en el que no existe ninguna agencia de rating, no existe ninguna empresa comparable con la cual se puede comparar mi riesgo con otro riesgo similar, lo que habría que calcular sería mi posibilidad de repagar las deudas que tiene contraídas mi empresa. Esto se calcula de forma numérica como el ratio de cobertura de intereses. Los beneficios que yo obtengo de forma anual en cada periodo serán los que me permitan pagar los intereses de ese periodo. Por lo tanto, el EBIT, los beneficios que obtendría mi empresa antes del pago de intereses y el pago de impuestos, será lo que me permita pagar los tipos de interés que yo tengo contraídos, los pagos de los intereses de la deuda que tiene como obligación de pagar mi empresa. Por lo tanto, cuanto mayor sea la relación entre lo que yo gano y lo que yo tengo que pagar, mayor será el ratio de cobertura de intereses y por tanto seré más solvente, tendré menos riesgo, el prestarme dinero será menos riesgoso y por lo tanto, yo podré acceder al mercado pagando un menor tipo de interés. Aquí lo que veis es una tabla, dependiendo del ratio de cobertura de intereses, existirá un diferencial, un spread de riesgo de invertir en mi deuda. Por ejemplo, en el caso en el que mi empresa dispone de unos grandes beneficios y tiene que pagar muy pocos intereses, tendríamos un ratio de cobertura muy alto, imaginemos de 10, 10 estaría por encima de 8,5, un rating similar sería una triple A y por lo tanto, el tipo de interés que tendría que pagar mi empresa sería el tipo de interés libre de riesgo, el 1% de la deuda alemana, más un 0,20. Acceder al mercado, a mi empresa, financiarse a través de la deuda, solamente le costaría a mi empresa un 1,20%, el 1% de la deuda alemana, más el diferencial de riesgo propio mío, que sería un 0,20. En el caso en el que mi empresa tiene que hacer frente a muchos pagos y sus beneficios han sido inferiores, imaginaros que tendríamos un ratio de cobertura de intereses aproximadamente de 1, en este caso, fijaros, nos tendríamos que ir al rango de 0,8, 1,25, la calificación del rating sería una triple C y acceder al mercado de deuda, a mi empresa, financiarse con recursos ajenos, es decir, el pasivo de mi empresa tendría que pagar un 1% de interés libre de riesgo de deuda alemana, más un 5% del riesgo propio mío, es decir, acceder a la deuda a mi empresa le costará un 6%, 1% más 5%. Fijaros, aquí lo que seguimos es comentando el mismo concepto, un tipo de deuda libre de riesgo y el spread, el diferencial de riesgo que tiene el invertir exclusivamente en mi empresa. El valor de un bono, como hemos comentado en la masterclass primera, sería la sumatoria de los distintos flujos de caja que me va a generar, el pago de los distintos intereses en el tiempo, lógicamente descontados, traídos a día de hoy, más la devolución que exista al final de la inversión del capital que yo había invertido. Vemos que el valor contable es el patrimonio neto de la empresa según su balance. El patrimonio neto sería igual al activo menos el pasivo, fijaros, volvemos al esquema al esquema del balance, el activo, el patrimonio neto y pasivo. Si queremos obtener cuál es el valor del patrimonio neto, sería simplemente descontar al activo al pasivo. El valor de liquidación sería el dinero que me darían en caso de cierre de la empresa, cuál sería el valor de mercado que tendrían los diferentes activos que yo dispongo en mi balance. Y el valor de mercado sería el precio que tendrían las acciones de mi empresa en un mercado financiero en el que estuvieran negociándose. Sería el valor de consenso de las acciones que están vendiéndose, por ejemplo, en la bolsa de Madrid de mi empresa. Imaginaros, Inditex hoy está cotizando a 110 euros en la acción, pues el valor de mercado del patrimonio neto de la empresa Inditex será el número de acciones multiplicado por los 110 euros a los que está cotizando a día de hoy en el mercado financiero, es decir, en la bolsa de Madrid. Aquí lo que hacemos es presentar diferentes métodos para valorar el patrimonio neto de la empresa. Por ejemplo, el método de descuento de flujos, que sería el modelo de Gordon, lo que hace es ir sumando los distintos flujos de caja que vamos a recibir a lo largo del tiempo, por tener una acción, vamos a ir cobrando una serie de dividendos, estos dividendos se irán cobrando en el futuro y por lo tanto se descuentan hasta el valor a día de hoy. Y finalmente, el día en el que yo diga de vender mi acción, me pagarán un precio que será el precio que exista en el mercado en ese momento y ese valor que yo cobraré por la venta de mi acción me lo tengo igualmente que descontar a su valor a día de hoy. Otra forma de ver la valoración de las acciones sería el modelo simplificado de Gordon. En este caso, como se supone que si vendemos a largo plazo es muy complicado saber cuál será el valor dentro de 15, dentro de 20 años de una acción por ejemplo de Inditex, lo que hacemos es realizar una proyección de cuál sería el valor, cuál sería la sumatoria de los distintos dividendos que me va a pagar la empresa y omitimos cuál será el valor final de venta de la acción de Inditex. Como vamos a tenerlo durante mucho tiempo el modelo simplificado lo que hace es considerar que se tiene que se cobran los dividendos de forma eterna lo que permite es que la suma de los distintos dividendos permite olvidarnos del precio porque el precio al ser una suma tan grande de la cobranza de los distintos dividendos nos permitiría olvidarnos del precio final de venta porque sería un valor casi residual en comparación con la gran cantidad de dividendos que habríamos cobrado hasta ese momento. Hasta aquí hemos comentado algunos métodos de valoración tanto de la deuda tanto del pasivo como del patrimonio neto algunas metodologías para evaluar el valor que tendrían las acciones es decir el patrimonio neto de la empresa una vez conocido la suma del patrimonio neto de la empresa y de la deuda que tiene ya tendríamos valorado el lateral derecho del balance que como hemos comentado anteriormente es equivalente a todo el activo a todas las inversiones a todo lo que nos va a generar beneficios y por lo tanto la suma del valor del patrimonio neto y de la deuda nos daría por tanto cuál sería el valor de esta empresa o de este proyecto a lo largo del tiempo muchas gracias gracias Gracias.